Hola ¿La verdad? ¿Ibamos con la verdad? No, 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 no Voy con la guata Pero de atrás Con la guata ¿Querés con la guata? ¿Querés con la guata? Dejá de cuatro Sube atrás tuyo No, vamos con guata Vamos con guata Vos haces un desastre con los autos cargados Yo una lástima Vos haces dos días con seis balas Y después me la golpearon Fue lamentable Fue como la peor antifensis en mi vida Fue peor Yo por lo menos La garré en la ciudad No me la lamento tanto Escuchá, la compré La jugué dos días y era la gloria El tanque, boludo Mataban todo Sí, estás jugando a rigor Y de repente Dejó de matar Me faltaba una tira Acá no son de mierda, me voy yo Oh, encima tres hard No, no, no Que ver Acá soy papel El tanque Opa Tres , tres Tres, dos Tres, dos Tres 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 Yo creo que va a marcar Pero no tenemos con ese camuflar Se paran en H8, el bordecito de eso y miran a los que vienen por el pasillo, pero no hay que tener apuntamiento, está complicada, va a ir. Con las pajareras estas no, boludo. Esto es de que también volví la... Ya, ya, el M18 creo que... Vale, se enchantea en 5 pisos, boludo, esto. Nah, el machín, el machín. El machín es duro, se la banca. ¿Qué hay que tener en cuenta? Muy bueno, ya se fue. Ya se fue a un papel. Ah, bien el show de la derrota, ya lo veo a Nego. Así siempre pasa lo mismo, cuando vienen acá en 10 de corrido. Adelante, adelante. Los nuestros no le pegan a nada, mira, se pinta el arti de ellos, los nuestros no le tiran, eh. Mira, se pinta el arti de ellos, boludo. Tenemos 3 artilleros. ¿Uno de los 3 no va a aportar? ¿Uno de los 3? No, viejo. No, no, además, son 3 artillerías tier 10 pelotones, o sea. ¿Pero el paro en sí? Ay, 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 el paro, lo paro, mira, como lo paro ligero, uno de los de la návera. Hasta a mí me están disparando el arti. Sí, hombre, me caigo en tiro, cae en 3. Eso es lo peor. Yo creo que hay que pasar lo más rápido que pueda por aquí. No, ya nos van a matar a las artilleras. Ahí va, mira. Mira, ¿cuánto es decir que tardan en morir nuestra artillería detectada? La de ellas ya no. Mira, mira, mira. ¿Cómo matan a un ligero? ¿Cómo matan a un ligero? Ay, Dios mío. Cosas que solo suceden. Ahí me traqué. ¿Cómo andas, Tommy? Todo bien, acá renegando un poco. Qué vaina. No, estamos saliendo a la partida. Desastro, la verdad. Oh, buena, 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 buena. ¡Biena! Voy a, ahora, pará. ¿Cómo me tratas de bueno? Voy a quedar acá, bolas. Que me venga a la buscaba. Ok, captura la base. Estoy cargando, igual, eh. Los tres tiros, los cuatro tiros le pegaste al... No, no, tiré un tiro, voló la mierda y como vi que no había nadie... Ah, aproveché. Sí, sí, se puede desarmar fácil la de adelante. Ve, otra. Ok, Jenny, te lo hace nada, frío. No, 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 no. No, 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 no. Estoy recargando, boludo. Está el machín, chico, 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 chico. Estoy 10 segundos, mejor, chico. No, 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 no. Está bien, está bien puesto ahí, Mati. No, 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 no. Me quedé trabado acá, boludo. Oye, está pintando feo, feo. Mati, si me echocas a ver si me destrabás. Agua, agua, agua. Agua, agua, agua. las recompensas del comandante, eso que dan todos los lices ay diablo ¿por qué está vibrando tanto? tanto va a durar para matar el otro machín ¿dónde estaba? acá de un lado tuyo atrás, atrás, atrás ahí te saco, ahí te saco no sé cómo se quedan trabados acá, nunca me pasó que mala leche, me acerco a trabarte a vos y me tiro a la arcilla no, no y si fuiste de con moriste ahí ahí lo lamento no estoy de animo para que me mate el artillero podrias trabarte a vos no, 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 no vale, 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 vale no, 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 no no, no, pero me ha encantado ¡No me has pintao! ¡No me has pintao! ¡No me has pintao! No me has pintao ¿Me pinta a la pijera? ¡Iscribile! ¿Que me he puesto a darle? ¡No! ¡No, no, no! Ksenak El machine no mató al mediano ese para chocarlo y ni lo sopor No no, liate, pero las ardidas se hicieron la partida Si, y también estaban No, no, liate No, no, liate Es el minuto 1, blabado Voy Encima me choca, se come el tiro y se va a la baza Vamos a hacer de vuelta la dopla con él No, 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 no Pensa que se hace un pelotón de 5 cuartos La verdad que no se notaba tanto, ¿verdad? Iba a hacer pelotón difícil, ¿no? Casi nunca se va a hacer play 5 cuartos ¡Pero era asqueroso! Digo, ¿cómo se ha pagado contra un pelotón de 5 cuartos? Yo antes no les notaba los que juegan con árbol Ahora si no tomas Pidouza de adelante, ¿no? Si no jugaba con árbol Pero también va, no sé, yo nunca jugué con 5, no No llegué para jugar con 5 artis, ¿no? Pero me parece que también había ataques que vos decís Vos no notabas la arti, pero si notabas la spredita, por ejemplo ¡Nante una spredita! ¡Pero una arti andalta, hermano! Ahí está Ahí volví O la guaflera con 6 tiros O la guaflera con 6 tiros O decía una arti, bueno, no importa Pero una guaflera con 6 tiros era como... ¡Así que un lado! ¿Qué diferencia, bro? De más, 1-1 Que no tenés Es una diferencia Es una diferencia Y mapan la puede cambiar Y mapan la puede cambiar Levar la mano con el discurso del juego, bro Levar más uno del juego Me muevo ver a los enfermitos que comentan No, no, es que... No tiene que ser permanente No tiene que ser permanente Porque así no hay reto No sé qué Jajajaja Sí, reto ¿Qué reto? ¿Qué reto? ¿Qué reto? ¡Reto! ¿Qué reto hace entrar a las freqias? ¿Qué pone el arti y ti ande? Esos son ¿Qué pone el arti y ti ande? ¿Qué pone el arti y ti ande? O los guaflera con ti ande tira bien Y no juegan con otra cosa Agarra a los tier 8 Siempre es ser tier Siempre es ser tier No, la madre es eso cuando te cruza un tier 10 OP Y te tira premium Y vos sos 8, viste Me pasó un E4 que tira premium Vuelvo a un tier 8 Sí, para Guazo Con la normal ya me pasa de punta a punta Es necesidad de tirar premium No tiene No tiene No tiene Muy bueno Ya sabe como es esto Ya sabe como es esto Los tier 10 nuestros no se donde andan mas Yo te juro por dios veo cuando Veo dos nomas acá y donde están los dos El machina esta aca Y el E5 Y el E5 El emblem M60 esta allá El emblem M60 esta allá El emblem M60 Y el emblem M60 Y el emblem M60 Y el emblem M60 Y el E5 ¿Qué pasó? No viene nadie por acá No, voy por el 20-25 AT, tengo que matar por el 20-25 AT Bueno, muy bien Va, buen camino, buen camino Están campeando Ah, le voy a poner el tiro por arriba Ya empezamos con el show de la... A ver si hay alguno solo, el 28 Proto Eh, ahí está, mira Qué tal es, Domino, qué tal es con esas casas de humo Qué casas está haciendo? El del 110 de 3 La línea del 110 de 3 Ah, linda Ah, son las nuevas artes, boli Yo no espero que no las está cubriendo un casa o algo ahí en el juego No me fue un mini, boli, me quedé al lado ¡MIRÁN, MIRÁN, MIRÁN, MIRÁN! Dos, tres, cuatro ¡MIRÁN, MIRÁN, MIRÁN, MIRÁN! T sta la dos, me tiran a mí, boli Me tiran a mí, boli Hay cruza, ahí cruza, hay cruza Está fulmida, pasa 300 de vida, boli Qué asco, culida eh Mirá Aaaaa Afinítele ¿Duramos a la base, boli Y a la base, boli Mirá, acá cae de fuego El paro top fudeado No, está Está FK, está FK Pero lo están cubriendo del fondo Lo están cubriendo de atrás ¿Lo mató? Matalo, matalo, matalo Estaba cargando, pero eso le preguntaba Ahí no entrego Ahí no entrego, no, no, ni ahí Ahí no entrego 955 Me están tirando de todos lados Mirá, cruza el E5 y el Cruz ya me está apuntando No, no, no le veo la panza, boludo No, 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 no le veo la panza No le van a entrar, nunca hay No, no le voy a entrar Es Manuel, boludo, lo encara Lo va a entrar, lo va a entrar, lo va a entrar Lo va a entrar, lo va a entrar No, boludo Hasta que le llegá, lo alcanzá y lo pasá Te mete dos tiros Ahí lo mata el M60 Me está apuntando para acá, mirá Me está apuntando a mí Guarda arriba, el E4 Ahí tiró el E3 Ahí tiró el E3 Guarda arriba, el E4 Guarda arriba, el E4 Guarda arriba, el E4 Ah, igual derechito a nuestra base es 3G 3 pesado No se le ve ni la panza, boludo No se le ve ni la panza, boludo No se le ve ni la panza, boludo No, no, ya está, se perdió Me va a quedar acá A ver, Tommy Yo tengo para comprar el BK Piersei El que está antes del E3 Ojo que se me va a tirar el E4 Yo me voy a comer un tiro para que no te mate A pleno está con esos tanques Lo que está arriba, boludo Ahí tiró, salí Ahora sí No, 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 no Ma' tela E3 Si oigo le ha dado a boludo Ojo Tom, Tom, Tom Tom Soblido le entró Le ve la panza, le ve la panza Le ve la panza No le entra No le entra No, yo le tiré la panza y no le entra No, yo le tire la panza y no le entra T95, que se como un tiro el T95 Y le rebota en la panza, no Lo rebote Ah, se me tiró el MN60 Buah, me salvo Quite the... ¿Qué pasa con los pares de tanque? Hola, ¿qué se va a hacer vos? Aquí no hacen nada Encima el E3 campero ahí ¿El E5 un tiro? ¿El E7 el triple 0? ¿El CONGEROR? Yo topeo un tiro Pero con el E5 y el IS7 ya no hicieron nada Si los tiros nos le ponen al tiro Si los tiros nos le ponen al tiro Si ellos me pegaron a mi No se me pegaron a mi No se me pegaron a mi No se me pegaron a mi 5 de rota corrida Corridita No voy a poner de vuelta el Conkenor así Porque es la última vez que pusimos todo el Conkenor Mucho estanque OP para Que no saque top tier boludo No creo 15 tier 10 Y 95 tier 8 No saque tier 10 No esta embargando a nadie Acordate No me diga Igual hay mucha gente que entra a jugar con el más uno y menos uno Y despues se va la mierda el juego Hay menos gente que ayer jugando hoy Eh me imagino Yo prefiero más el más uno Yo no se por que Wargaming no lo hace permanente Se lo piden boludo Que sea permanente Es que si lo hacen permanente ya Siempre sale alguno enfermito que pone No, no, no Permanente no porque arruina Claro Pero Más del 60% Más del 60% Quiere que sea más uno menos uno Eso te lo puedo asegurar Va para atrás La victoria Para atrás La peor data de De meses Mira no tiene ni un solo 9 Si no ganamos esta hermano Ya 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 se quedan tirando arriba Olvidate La nuestra va a estar tirando allá Al hueco de 1 y 2 La nuestra va a estar tirando allá Cruzarte bien eh Cruzarte bien eh Cruzarte bien Al hueco de 1 y 2 Y tiene 3 marquitas de cañón La artillería americana No se que piensa hacer Pero espero que mate alguno Yo creo que si sigue avanzando El que se monte arriba la detecta Si Si yo tambien Ah no Dos marquitas tiene Igual Igual Algo 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 tiene que hacer Cuando un marquita no Miras que viejos de puta Que tienen 3 marcas En la 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 Yo me imagino Unos meses jugando con arte Bolud Tiene que estar Una Una Dos semanas van a fular Además Como hace para sacarle la tercera marca Cuando Te sale el mapa de ciudad O Te mata boludo Te debe bajar Al ese loco Te volves loco Te volves loco No viene nadie Si Están todos al otro lado Están todos allá abajo No Ni esa pegamos Boludo Pero esto ya es anormal Boludo Que no venga nadie En la destrucción de equipo Sabes que me ve que queda clavado acá Si mejor que se queden allá arriba Si Que suban a matarnos allá arriba Si Que suban a matarnos allá arriba No van a ganar por experiencia Y van a venir a romper el culo a nosotros No pero hasta que suben tenemos Si Estamos nosotros arriba Y ellos van subiendo Tenemos un poco de ventaja Si no Ya abajo ya fuego Porque en realidad Se mame Y Empieza a meter tiros allá Pero es que por más que el artillero se mame Y mate uno cada vez que tira No vas a salvar Mira, mira, mira Los de abajo piden ayuda boludo Pero si no los dábamos a Kirby Venían todos de arriba Ellos se lavaban la mano Se quedaban ahí Tirando de abajo Es un hijo de puta boludo O luz Uhhh Buena 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 Era bueno ten لكن Sí Está difícil Para matar a un RT A ver si las RT se vienen pa acá a la nuestra no, no le da tiempo si le da tiempo a la a la americana a la americana le da si bien bien y la bachat que esta mas abajo tambien la bachat es mas bien rapidito le pego un tirito al sherry ahi esta la arti ahi esta la arti no pero esta ahi hace la caer y nos queda mas arriba esa es la idea el problema son los dos el sherryran y el lycan digo el bachat yo le esta tirandote puro si 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 se queda atras de la casa no tenemos a tiro lo puse y lo traje nada mas que no lo veo la arti es muy importante despues nos va a tocar los huevos ahi esta el bachat tiro lo traquee no se traqueo hoy no es el dia hoy no es el dia no se no me sale uno no 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 ah me mata el chido me da la velocidad de linal era sabido era sabido rap si tened cuidado con el dique se casi se mata da un tiro al bachat que no avance por rafa al bach no lo veo no lo veo pero cruzó al campo abierto ahi esta que ese tiro se mate no se mato no no pero ya ahi pueden si pueden si pueden van para arriba 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 si ya llegaron bueno las bachas no se si llega no es que la van a detectar de atrás y van a cagar con todo ah mira los 10 y nada mas le quedaron si todos 8 ahi esta ya la altis subieron tranca hay un paso mi yo por la repubblica no 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 bueno que se que se tirara en eso ay que venga nomas si ahora ya le ganamos la altura opa el machin 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 si la altis lo puede descontar eh todo a lo que le tire si le estan tirando a ver las 2 estan tirando para ahi abajo osea que le tiran pero estan tirando para ahi abajo porque hay ahi un par de taques ahi aguantemolo hay que que les pegan a todos los arriesguidos hay que disparate junto al frente daño critico no 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 hermano no a 51 vida lo dejaron al machin a 51 vida lo dejaron al machin sin cajarte bueno que sigan castigando ahi esta ahi esta ya tengo nadie a buscarlo eh uu no pero tío no entres nada mas si masita un tiro masita un tiro masita un tiro vamos a ver si me tengo un poco de daño si no este con que nos compreme le abre la torrena uuu buen tiro a ver si no por fin por fin tambien moracha muchacho tambien moracha muchacho ah esta esta mira ahi mirale mirale a los dos cassians las chanchis como van a cober esas chanchis Enchichito no lo da barro Uuuuh, dos becasieron muy ahí para farmear daño Uuuuh Encima, casi fugiría a los flacos Grande, todo bien Llegaré Están cobrando como se muero mañana Mirá el ángulo choto que están parados Ahora sí me gustó No, no, no te la vi No, mira, mira, me tiró a mí y está durando explosivos No, culiada Buah, dos mil trescientos daños No, yo no, yo no, yo no te ponía Toto tiro, me tiró Una victoria medio Sí, una victoria del equipo Las Hattie, las Hattie se hicieron la partida, fíjate Tres mil le daño y se lo va a echar No, 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 no Ah, mira, sí, nada, pero igual ganamos gracias a las Hattie también Y el Tini se llevó cinco con mil seiscientos El Juancito, el Juancito El Juancito que está sin el clan adelante Es como este porque quiero sacar el cordón para entrenar a la trípode No, no, no Pero no hay forma, no necesito No, no No, 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 no quiero ponerse a venir No, no, no quiero ponerse a mi hoy No, no, no quiero ponerse a mi hoy No, 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 no quiero ponerse a mi hoy No, no, es capaz que va a caer en un ratito A ninguno A ninguno A tranquilo ahora Mira, mira, si me toca el mapa hago la partida Cosa que pusieron un poco de blindaje porque nosotros estamos escasos Si, por eso puse el entrego, por eso digo, si toca el mapa Nada, pero hay dieciocho artes Increíble Hay más artes que eligieron Una caja de loco Mirá, 22 Arti y 26 Mediano 21 Arti, 18 Mediano 21 KK Carro, 26 Arti No, no, es zarpado, los flacos que juegan con Arti Yo no sé por qué no las hacen mierda Como hicieron bosta a la estrellita Se van corriendo ahí Pero los RR no se dan cuenta que está feo, boludo Que es muy toca huevos Tienen que hacer lo que hicieron en PC Sí, recontran enfiarla Pero como de verdad, esa mierda Los deja como parado Y les saca poca vida Como que los deja los tanques fuera de servicio un ratito Prefiero eso Pero no te sacan, no te matan de un tiro O te sacan Sacan menos De esa mierda que tienen en PC Es lo mejor No sé por qué acá no lo ponen Acuérdense, lo que dijeron No, 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 si te cae limpio Si te cae limpio lo llevan cualquiera Si, si le cae al ladito también les va 800, 900 de edad Si te cae al ladito Si, si se registran los ricos Me voy a meter al hueco, no No, no, me quedo otra No, 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 no me quedo otra A ver a que anda Si, de tener cuidado con la sarta y la mamá Vamos a estar tirando a este ¡Uy! A ver si se le ganan a los ligeros, ellos se le ganan a los locos Ah bueno, perdón. ¿En movimiento me va a matar? Sí, está ahí en movimiento. Oh, lo tengo full premium. Qué paja que soba. Está bueno, va a ser ligerito ese. ¿Otra vez? Está bien. ¡No! ¡Me chueco rápido! Está bien. Está bien. Está bien. Sí, a ver. A mí me rompieron en la torreta y en el motor. No, no, no. Y vengo por acá. Ya están jugando muy, muy bien. No sé qué le está pasando. No sé qué le está pasando. Juegan muy bien ellos. Mira, Pai, que yo con este no le hago nada. Yo paso por tu izquierda y no freno. Ya no sé cómo es este tipo, boludo. Esa es la segunda partida. Ojo que no es muy dura que digas, ¿no? No es muy dura que digas, ¿no? Ya te llevo, ni mierda. Todas las palas partidas, tío. Mirá. Mirá. Ni un solo tiro me erraron, todito. Está muerta. Está muerta. No se nos arrasa, sí. Pará, que estés traqueado, boludo. No te voy a hablar. Mirá cómo gane posición acá el lector en rampa línea. ¡Ay, hijo de puta! D-67 de vida. Son re pillo. El vago no se calienta al venir a buscar el tiro de revancha. Él se va. Yo dije acá se estira y lo agarro al otro lado. Ojo, ojo. Mati, que lo están cubriendo. No, no, no. No, 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 no. Son buenísimos, boludo. Son buenísimos. Están muy bien. Mirá dónde están, boludo. Están en todo lado, boludo. Me pega el M60 del otro lado. Me pega el M60 del otro lado. No, boludo. Los dos que campean ya no tienen tiro de nada. El Mouchen y el Shagdair. Chico, chico de abajo. Hasta luego. Chau. Hasta luego. Hasta luego. Pero qué hijo hijo de puta. ¡Ahhh! Tengo otra, atrás. Toma No sé cómo Pero el UDS es de miel El Mauchen y el otro Y que no puede con la T95 Bien No, es que se me tiran los dos, boludo Yo estoy viendo que hace el chisel Pero no quiero cruzar porque allá está el león Para tirarme el chisel Va a ti me va a cagar el tiro Estoy haciendo lo que puedo Mira cómo viene Entra la puta madre Pero no sé Que pasó igual Ahí atrás había miedo Había una jaca, había un estrés, boludo Estaba el pie Y había cinco tanques atrás mío No puedo hacer más Y ahora el chisel se le viene re caliente Porque lo cagué a tiro y sabe que estoy recargando No, no va a re cagar sote No, no va a hacer nada Al chisel lo valorada Mira, eh No, bueno, está bien La arti Ni para en movimiento, me dispara No, yo lo vi Raspita, yo lo vi el tiro ese Está bien Ni un solo Ni un solo Ni Todas las personas que me dispararon No fallaron ni un solo tiro En cualquier momento me voy a la bota Ahí Ahí Si de repente apago la play Me voy Y la arti no, no me cayó de lado No, no, no Me cayó directo el tiro Vale, vale Vale, vale Me cayó con todo Me cayó con todo, boludo Con... Justo sale arriba el idiopa A ver Le meto los cuatro tiros y muero Y muero, no? Y se me saltó todo Claro, buenísimo igual lo hago Cuidado ¿Dónde está viendo la batch? Se muere, mamá Se muere, Martina vale como martín siete tanques lléveselo ah no no, esto muerto oh no a ver son buenisimos disparando y si saben que era un antra coño su madre boludo son buenisimos los juegos Pero es que sona una verga, culiao, mirá, el E3 metió un tiro Ah bueno, también La Lanz Panzer hizo triple 0, ¿cómo hace el triple 0 con la Lanz Panzer, hijo de puta? Cargué explosivas, sacale 600 a Polkitán, que no podía hacer triple 0 con la Lanz Panzer Es pecado hacer eso No Te llenaste de crédito, sí, metele, metele que Ese te da crédito a lo loco Ni una sola persona que me disparó falló un tiro Yo aguanté hasta que me llegaron por atrás, pero yo no sé qué pasó, porque yo me largué Y aguanté tres tanques durante dos minutos Y de repente, estaba yo solo Atrás mí había un E3, un Ajax Panzer, estaba el PAI, había un montón de tanques Tremendo, tremendo, tremendo Picante Picante Picante, picante la frase Yo no sé con qué jugaba, no Uh verdad que tiene tres tiros esta vaina, le voy a poner las tres balitas No Eso disparaban era No voy a poner Super Passion para que me caer No voy a poner Super Passion para que me caer Yo soy fan de verdad Yo soy fan de verdad A este le puse en los ojos boludo No voy a poner bigotones Especial en los ojos Otro Tullo La Imp якente Yo no no Abred Tu� Otra vez este mapa de mierda Encima asalto boludo Tenemos que ir a buscarlo Tranqui tranqui Vamos Me desacostumbre a esta tarde Estas no son las tardes Que acostumbrábamos jugar Hace mucho que no perdía tantas de igual Mira top tier Ya es un avance Tome afloje con esos créditos Afloje Voy a tirar un par de hedge me parece Estas llevando todos los créditos con el STA Tienes que hacer más cosas Epa tu huepa Un que te preocupo Un que sabe Si que se va a hacer Estas llevando créditos Estas llevando créditos Estas sacando créditos Estas llevando créditos Estas llevando créditos No Taque vuela demasiado Este es el escenario Pero como el fancito No el vanguard Detenta que vuela demasiado Y despues lo uso Daño crítico Mi tiro se cayó al piso Daño crítico Daño crítico El vanguard Si Si se mamó Vos no viste Ese asombo Porque vos estabas Si Ay hijo de puta Un tiro eh Si Uff Muy bien No está más No está más Oye No boludo Pero a Malti le tiró del costado El hizo crítico De una casa De una boludo Eso le valió Pavo Uff Mirás toda la boluda Sí Eso Menos Cuidado Cuidado Una hedge Yo le quiero pegar El hedge Yo le quiero pegar El T-103 ¿Lo vamos a buscar o no? Le voy Le voy Le voy Le doy un segundo que cargo O no Si, ojo el daño Si, si va el daño Ah, por eso fue que me hizo tanta vida Me dejó 65 de vida Hernan, 2792 al Hellcat con la Hesh Bien ahí, bien cargada, boludo Buen momento para cargarla Hay que flanquearlo a este puto, hay que flanquearlo Y ahora por atrevido Atomic vas a apurar Lo tope con un mía Si No Está campeando Aquí entra la base No, boludo, me están recagando cazote La Atomic y el otro hijo Cuando me voy a buscar a Atomic, me tira a casa Le rebota un tiro A Atomic, terrible Es terrible, osea el me tira y yo lo reboto Como que lo cubren de la izquierda eh Si lo mate al de la izquierda Si lo mate al de la izquierda Voy, voy, voy a ayudar con el Atomic Aaaaay aguantad chazón, cuidado Voy a salir cerrando la tico Bueno, bueno, no importa Ahí llegamos Cuidado con el Lucas atrás No tengo, no tengo, lo reboto Otra traqueo Buenisima Cubrito de eludes eh, cuidado Si, está un tira eludes Ahí está Lo lleve por puta Bueno, bueno, 4.40 Y así sin parar Asume, sume, sume Sume, 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 sume Me talé, me talé Aaaaay pensé que era una herida Ya lo dejo, boludo Bien, 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 muchacho, bien Quiero llevarme el... El Tiger 2, eh El Tiger 2, eh Bueno, pobre Me los quiero llevar, los quiero sacar desde batalla ¡Nooo! No, 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 no El Tiger 2, eh Llego yo, eh Yo, 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 eh Noooo Estiquito, que lo iba a franquear boludo Me cago en los de batalla Nooo, me hubiera dicho, vos me dijiste que lo quiero llevar o no sé de que iba a ser Estoy bien, estoy bien, estoy bien, no importa, no importa, está bien, no importa No, 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 si dije, quiero que ahora me lo pases de batalla, pero bueno, no importa, está bien Una linda partida ese, 3.500 de daño, este tanque pega hermoso, se ve re lindo ¿Cómo lo hago, boludo? ¿Qué buena compra que hice, boludo? Además tiene esa bala Fesh, que es muy graciosa, boludo, para jugar ¿No te digo que le pegue 592 al Hellcat 105, boludo? Uh, qué buena, qué buena música A ver, qué tanque pongo, Tommy, qué tanque pongo El S75 o el E1002 El S75 Máquina O el STI Fue El S75 El S75 Cuscutito, eh No, 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 no Este no Este no Este no Bueno, ahí va, y vamos, vamos con los pesados, vamos con los pesados Lo extrañaba, boludo. Lo extrañaba, el Conker. ¿Qué quiere que te diga, boludo? Eso es 400.000 de XP que tuve que hacer con el T-54. Lo sufrí bien, mano. Tienen plus, que ahí están dando un par de volveses, eh. Una banderita a 400.000 créditos. Chancho no tengo plus. Tienen plus para Alwot. 400.000 créditos, medio millón de créditos. Usted, Rafi. Sí, él me chequea. Sí, me gusta, Tommy de Mildo. Me lo quede. Y una banderita. Yo voy por el 8. Y el 8 también me lo quede. Mantener tu torreta siempre mirando hacia los cañones que te apuntan. Porque cuando te encuentran en el lateral de la torreta... Me cagaste. Sí, yo estoy renegando con el save, boludo. No, a partir del 8 para arriba ya cambia. Las torretas funcionan. El jugué con... El jugué con un Conker. Sí, jugué en la cuenta de Arburg. Jugué el 10. Es un plan interesante. A mí me gusta la depresión que tiene. No, la torreta es así de frente. Sí, la depresión es una masa. Eh, top tier. Vamos, Maltico. Epa. Te cayó la bolsa. Te cayó. Te cayó. A este Barracuda me lo como en dos pancitos, eh. Ah, no, no. Ese es el Beltrón. No, ya se metió ahí atrás. Esa es piedra de mierda. El Real Tucumán, boludo. Juego, a este me voy porque me deja no sé qué problema tiene. Vale, vale. Vale, vale. Parece que Arsenal quería ganar pero no se dio cuenta. Jajaja. No se dio cuenta que lo estaba volteando, güey. Sí, no. Déjame, déjame. ¿Qué tú estás esperando? No ha avanzado. Un peidito más, cuidado. Vale, vale, vale. Vamos a ir allá. ¡Uuuuuuu! ¡Paa! Perfecto. Un peidari. ¡Ah, no, escuchaba a la oladora, ahí. Me vi en el medio que veo que... Ah, no, Jay ahí. Con genar. Con genar. Con... No... Tiene caña mal de la tarota, la pierna. Tomá. Quieto ahí. Me dañó el sueño. Me dañó el sueño. Me dañó el sueño. No ha tragado el... de casa. Lo ha hecho con ti mamón. bien 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 vamos viendo el color estoy recargando coño ¿por qué estoy parando yo con un auto sentado? ¿por qué estoy parando yo con un auto sentado? mierda pasa rápido el tiempo voy voy Rafa no me entieres el artillero que el Emil quiere más quiere guacha no me entieres el artillero que el Emil quiere más quiere guacha está bien costadito ¡ay, tapas papi! ¡Piii! te fuiste miralo, miralo se mamó ha, está el 103 está del casa su 8, ya me cuando me Kill el Proto estaba bailando la danza y yo me quedé tranque ahí pensando y atrás está el otro casao O por allá al fondo Me está trackeando continuamente y no puedo des-trackear Mirá donde está, ahí está, mirá Al fin un tiro ¡No! 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 ¡Quieto! ¡Ah! Le tiré a teta a Mart Sí, lo atraqueen El día que había matado No, yo no llego ni a palo, boludo Se le viene, se le viene el bucaque Toma, el inferno cayó Dos Cuatro, ocho Llevamos entre las tres Entre las cuatro, perdón Acá, 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 acá Se le viene el noveno Un nueve Ahí está, cambio, cambio Nueve, nos llevamos Casi dos tercios del equipo Me vuelve el�cimiento a un tanque Bien, 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 bien Che vano, lo lamento pero los voy a tener que dejar por hoy Dale Vale, vamos muy muy buen Dale Uff Cuídense va Dale, yo también Vamos, nos vamos Vamos, vamos, vamos Muchachos Bueno Opa Ahí está Ahora sí, que se venga el pelotón OP Me cae Muy bien A ver si le puedo sacar el podoso a este, buenísimas Viste, salió buena, salió buena ¿Viste ese M103 en llamas? Con combustito en el tanque combustible El segundo tirito fue de yapa Pero está bueno el tanque, está bueno Tanque lindo Si no lo vendí, fue como me gustó Tito fue la prendida esa Ahí voy ¿Vendiste el M103? Si lo vendí porque no me gusta la torreta del M103 Odio ese hongo que tiene enorme hilas Y los cachetes de las torretas Que las guías un cachito y ya se vuelve un punto débil Pero apenita, un cachito de las grechas te entran ahí Y arriba en el borro ese feo que tiene No, no, no No me gustó la torreta del tanque no es No sé, no está mal Pero le terminé vendiendo la mierda, no Lo que pasa es que al mismo tiempo tenía el E75 Que revuelta mal La cúpula si viene también al punto de ir Pero es más finita Es otra cosa más complicada Cuando te mueves El Conqueror Y me quedé con todo eso Me quedé con el Conqueror El E75 El STI Todo eso No está, no está mal El cañón del M103 está mortal también Por bueno, pero... Ah, qué mapa Está bien Está bien Por eso no, por eso no lo pongo Y ahí es lleno de cazatanque, eh Ojo en el medio, eh Si van abajo Si van abajo Los cazatanque Pero los van a caer en tierra Por eso nunca pongo tirado Por eso nunca pongo tirado Vamos a ver, a ver, a ver A ver si sale una nueva actualización A ver si devuelven algunos mapas Para que la rotación De esta parte del tanque nuevo Y ya te muestro Uhhh, no hay nadie acá, eh Ah, sí, vienen Vienen dos pesados atrás Más, más La idea sería llegar a A7 A8 Que tenemos un poco de cobertura Ese sería el sueño Ajá Si, si es que no habrá un retiro Sí Suele rebotar Pero también te cometió De fastidia No Subo, 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 subo Bien, carajo Bien, bien, bien Ojo No, 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 no Te traba Me haría que te traba Ah, bien, bien, bien Pan, 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 pan Pan, 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 pan Pan, 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 pan Bueno Si, rebote tanquecito este La bruma está reparada Vamos, vamos, vamos ¿Qué viene acá? El M454 El M454 ¿Qué hago? ¿Le cargo premio antes de que suba? ¿Qué hago? ¿Le cargo premio antes de que suba? No tenemos tiros aquellos de allá, güey Uh, no, pero mira cómo están los antitanques Está bien, está bien O podríamos subir, pasar y subir allá arriba, güey ¿Y matar al M454? Al frente Yo soy cruzador Dale, dale, vamos Mira, ya mataron a ti de nosotros también Uy, uy, uy Ay, que justo se despina también, güey No Tenía la... La chance al Cerecien Uy, viene el T30 también, fuyá Uy, viene el T30 también, fuyá Uy, lo rebote Se enojó Se enojó, se enojó, se enojó Se enojó Cuidado Por eso por lo de no te tiré, eh Quedaste atrás, güey Ahhhhhhh Puuuuto se asoma el T30 Javi Se ha arrapado, boludo, que me sacó el 30 Es buenísima, son las... Otro botón no mía, ¿eh? Bueno, al fondo Listo Le va cierto al cargador, no tengo más bala, ¿eh? Vienen los pesados a ayudar, ¿eh? Uh, uh Esto me gusta, ¿eh? No, 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 pero así no, ligero así no ayudás No me tapen tiro, ¿cómo vamos? Buena, buena Ya no me tiro, me están cambiando allá atrás, boludo Me van a cagar tiros Yo me tiré matando y voy a tratar de dar la vuelta rápido Rápido Upa, baño, 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 baño Está bien, Arty, está bien, sigue disparándome No hay más tanque No hay más tanque No hay más tanque Qué cañón que tú estás usando Está detrás Encima tiene No, 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 vale Es el mismo que tú estás usando No, 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 no Buena, 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 buena Está acá abajo el Conker o no un tiro, ¿eh? Está bien Baja, Conker o no, baja vos, cuidado Que tenés depresión de cañón Ni un solo... No, no Está muerta la de ti nosotros Hay que hacer un quilombo para ganar una partida, boludo La pata, mano, maldita La dieta, boludo Está arqueroso, no se puede ganar la de ti, boludo La 10 y la 10 está tremenda Se comió el tiro este para matarlo O para llevarse la kilo No, no, el T-925 No, el T-925 La Jackpanzer y Siena Están allá Son buenísimas las artes Estoy retrabada acá, boludo Estoy retrabada acá, no tengo dosis Salgo, me como un tiro de la casa Son demasiado buenas las artes Y siguen detectando, boludo No puedo salir del huequito este Me va a matar a la artillería En cualquier momento Estoy moviendo nomás para que no le sea tan fácil Aunque sea Subir no puedo Si doy una vuelta y me va a parar Si me detectan Aquí hay que tomar carrera Tirarme acá a la derecha Y tratar de llegar al otro lado Pero Lo veo imposible No, ¿lo ves? Estoy enganchada En la oferta, el gran botín Me faltaban una de las cosas Para ganar el copo Si te pueden sacar los cordos de todos ¿Cuánto le queda? ¿Cuánto tiempo le queda? Jugando mucho en un día Podés llegar a sacar 45.000 de experiencia En dos días, 90.000 Pero con muchos cordos Hay mucha gente que tiene Las 5 mecas de cañón Digo, los 5 años No, los 5 años jugando Lo debo nomás No, encima solo la torre Está muy bien parada Se le ve un cachito De la parte de arriba del cuerpo No, no le voy a entrar A ver, voy a cargar premium No Esa arte y de... Siempre son arte y de ellos Que están buenos Se mató el Conqueror ¡Mirrora! ¡Me tiraste explosiva! ¡BOOM! No hay caso Ahí se está moviendo, ahí hay panza No Si Ay dios, qué irritante quedarte trabado acá, boludo Me dejo matar por arcillero o corro y que me mate la Jackpanzer Ahí ahora viene el tirito de arte Ahora el de la Jackpanzer, qué maricón, boludo Qué maricón, no me vino a buscar nunca lo hago Qué maricón, porque no me tiene la más No hay nieve No hay niñas 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 Juegan en Machine y mucha gente queda abajo en la tabla, con cero daño Que broma, cabrón, no hay caso Ni una sola de Tierdy ha salido No, no, porque yo tengo el porodo del TVP que no hay caso No hay caso Necesito una tribu de... un tanque... checo para entrenar, boludo Es la única nación que me falta Crea, después de todas las demás las tengo Mati, el tanque es suyo No lo vi, no lo vi El UDES El UDES 03 Tremendo Bueno, no hay una capa de poder parar en... A DOI Si... la tiré de ahí No, no hay vida ni Bueno, mirá Por lo menos no la tiró con 10 Ya es algo Está como esa noche, no Vale, hermano, que esta salga buena, vamos Vamos, vamos, va Esta salga buena, vamos La otra me quedé atorado ahí, no tenía dónde salir Estaban las dos casas mirándome Si le queda una semana a la operación esa del XP Olvidate, 90.000 en una semana Por favor, que no haya ningún ligero caballero Yolo, por favor Lo robamos Olvidate cuando hacen esa cagada Ah, no, pero Puedo disparar de peor, todo bien Es que no dice cuánto tiempo le queda, que raro En algún lado te tiene que seguir Abajo, al costado derecho, arriba Ya siento que la última me va a disparar Me quedé sin bala ¿Dónde puedes ayudar más, compañero, eh? ¿Cómo te vas, mi? ¿Cómo te vas, mi? ¿Cómo te vas, mi? Me sabía, yo sabía Tienen lo que están allá en la ciudad Tienen estos tres que están aquí Sí, 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 sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí Casi siempre las operaciones te dicen Uh, el Stonco se tiró Como si no hubiera mañana, eh Hay que aprovechar A ver si lo puedo ondanchar Está bien Ya recargué los tiros Perfecto No, el ligero va a escalar, tío Ahí voy Hasta que me cruza allá Recargo los cuatro tiros Yo sabía que me iba a ir para el alto ¡Qué haces! ¡Bien! 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 El St1 está muerto Tiene otro galástico Ya ¡Vivete! ¿Vivete? ¡QUÉ? ¡Uuuh! Toma, toma 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 No, no, no Toma de un tiro No tengo más guada Estoy viendo atrás Si se para de golpe, me mata Tisto ¡Bien! Bueno, el M103 también está a punto para Melo, eh 300 de vida Dejen un poco, como... O sea, queda el ligero suelto Ah, no está con la casa Mira cómo campean Los bolos están ahí, bolas Se vienen bien las chanchas, se vienen... ¿Por qué te caes tiro al piso? No me ha dado dos tiros al piso El otro se pasa por ahí arriba Qué troll, boludo Qué troll Ahí está, boludo Ahí están las cerditas miran para acá y se comen la pala no 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 bien 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 está salida y tenía razón el tipo ahora viene el teléfono la delineada esta fuck bitch bien, 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 bien bien, 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 bien me falta poco me falta poco creo que me falta poco lo voy a chequear bien Raffia, ¿vos te queda la de los cofres con XP? ya terminaste las 3 de los cofres con XP ¿cómo se llama? ¿te recordás que había una que había que hacer 300.000 de experiencia? o 1000.000 de experiencia, no me acuerdo ah, sí, sí, sí ¿te queda alguna o ya terminaste todas? yo la terminé todas ah, qué cagada para verla, eh y estaba, era parte de lo ¿cuándo termina? ¿no te acordás si terminaba este martes o el otro? no no pero no la operación, la ¿cómo se llama? la SISI que termina esa es sí, me parece que dura todo sí, sí, te queda una semana Tommy, estoy casi seguro que te queda una semana sí, 90.000 en una semana llegás la temporada esta termina el martes próximo al martes 8 de diciembre así que en una semana así que en una semana 90.000 de XP sí, sí llegás olvidate, tenés que llegar 90.000 90.000 no te ha dado lazo porque ese orito te va a venir al pelo sí, por ahí te sale un tan que venga, si tenés suerte te sale un tan, mejor todavía bueno, el último por dos traquito otra vez de map costa atardecer costa atardecer costa atardecer bueno, 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 top tier top tier bien, carajo bien, quedaría con casi 2.000 de oro casi me alcanza para comprar el pase de la temporada que sigue bien, bien ahí no, tranqui, porque si te quedás casi con 2.000 vos después cuando empezás la temporada próxima que sea así como esta, te va a dar oro en alguna parte, seguro cuando te juntás los 2.000, pum ahí cambiás aunque estés con cuenta común hay partes que te da oro entonces bueno, aprovechás ahí cuando te de ahí en las partes normales que te de oro juntás justo los 2.000 listo, y después te cambias el pase recomviene contarte el de 2.000 porque después recuperás los 2.000 y te llevas todo el tanque que hay en la temporada y le dan y da más oro también ahí en la operación si, si, te da más oro pones 2.000 para el pase y te vas a quedar con 2.500 mínimo te ganaste te devuelve 2.500 te vas a quedar con 500 de oro arriba yo creo que es más si, no? según la suerte capaz que te sale un tanque repetido o algún cofre te da mucho oro te lo recuperás mal los tanques de la temporada te llevas todo por detenerse el SISO en serio no pino para nadie pero me da asistido por el 252.000 un comando oh, oh, donde? el Black Prince oh, el Black Prince oh, el Black Prince si, voy ah, lo trackeo ah, lo trackeo mhm opa cuidado que está con un par de pesados más eh buena, voy a volar ahí ah, estudiado está muy abajo está muy muy abajo nooo hay un casa allá trae todo acá ah, que cagada el único casa que hay vivo y está parado ahí a ver que es ah, la RGM con razón tiene cañón largo me sacó casi 600 de vida me sigue apuntando me sigue apuntando me sigue apuntando ah, no, ese ay, mamita querida ay, mamita querida nooo no, me trago con el no, me trago con el bien, bien, bien bien, bien bueno he tirado premio en el nuevo we si, pero no me dio una quieto ahí ahora ¿ahora? quieto ahí quieto ahí ahí perfecto que pánico que pánico eh que pánico eh que pánico cuando se te pinta un defender ahí yo le miraba a casa del otro lado y tenía el defender ahí enfrente mío nooo no, no, no te mato yo te mato yo te mato yo no, no, no no, no quería que lo mataran los otros no, no si no se abusa si no se abusa acá está la RGM eh está bien está bien mil de daño y me va a hacer arte mil de daño y me va a hacer arte toda vida ¡Oh! ¡Hole ojito! ¡Hole! ¡Hole! ¡Hole ojito! ¡Hole ojito! ¡Hole ojito! ¡Hole ojito! ¡Hole ojito! ¡Hole ojito! Tracadito. ¡Hole ojito! ¡Hole ojito! ¡Hole ojito! ¡Hole ojito! No, pero la Arti esa me hace mil de daño. ¿Qué pasa? ¿Vas a quedar quietito ahí? ¡Sí, no! Cerrá. ¡Vamos! ¡Bien! No, yo prefiero jugar con el control. El RRM estaba ahí, la última vez que me disparó, ¿sabes algo que se haya movido o estaba ahí arriba? Yo prefiero jugar con el control, que estabais jugando con el mouse, y vos podés ver que esta porquería del control de mierda. ¡Eh! ¡Mira como corre la mami! ¡Mira como corre! ¡Eh! ¡No la van a correr a ningún lado! 581 Me tiro una explosiva nomás, si no me saca 550, no me mata la RRM. ¡Siempre son buenísimos los artilleros! ¡Siempre últimamente siempre vengo corriendo con el ligero a fondo y siempre me matan! ¡Siempre me meten en escopetazo! ¡Nunca le erran, eh! ¡Es fatal! ¿Qué nos parió, boludo? ¡Ay, Dios! ¡Está ahí arriba! Lo que pasa es que debe tener una buena tripa que lo cobre. ¿Viste? ¡Ahí está! ¡Qué mala leche! ¡Vení a fondo! 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 No te hubiera habido Bueno, Rafa, a ver Esa fue... 8 8 Dale Vámonos 9, a ver, 9 Ahí vamos Me juego la 9 y la 10, Rafa Y te abandono Si, yo también me voy, después de eso Yo no puedo jugar nada con esta porquería ¿Con cuál? ¿Con el ST? No, con el keyboard y mouse Ah, si Si La última partida Fue con el control Si, la verdad es que claro Tu control está roto, también se debe complicar No... ¿No tenés un tracking para ver cuando te llega el paquete? ¿O no lo pediste todavía? Si, yo lo pedí Me llega Diciembre algo Ahí, ahí chequeo Ah, en Facebook Capture ese posición No, no me dicen exacto donde que va Cuando que llega Capture ese posición No, no, no Acá no me falla Mira eh No, no, no Se van a tirar al logio Lolo Se van a tirar al logio Lolo Se van a tirar al logio Lolo No, no, no Nada eh Ya me falla el artillero Lolo Ya empezamos Que infierno Por dios Por eso que la gente campea Para ganarle del arte No sé No sé cómo no me dicen nada de video No me... Cagué ahí Mira voy, pasan frente a mí no les voy a disparar porque estoy recargando Qué mala suerte Qué mala suerte Esos ligeros tienen un indios aparte también eh Qué suerte Qué suerte Qué suerte No sé si... No sé ¿No? No sé Pintos No sé No sé No sé No sé No sé No sé mira a mí me están disparando al arte a un ligerito no puedo doblar bien con el tapor de periódico de mierda Calón chargé Muy bien Ah bueno No pero No sé No sé si me autoapuntó O como fue Viene atrás Cuidado Cuidado Rafa Coño ve Y la tiene conmigo Ahí come Y ahora Tu maldita madre Me sigue abocando a mi Que hija de puta La ardillería es un infierno Hermano Es un infierno Calvado Por favor La voy a ver si la mato ¿Cómo se me detecta? Ahí está, mirá Ojo que son buenos Ojo que son buenos Sí Bien, Raffi La oso me joda Y la oso está por aquí también Ah no, un mediano aquí Yo me estoy volviendo atrás por la duda de que nos capturan la base Que se andan mirando Opa Campeo profesional Ve la y la otra No, relajo Fallate Y el control de menos Apunto y se me sube para arriba un poco Y eso me caga Ya, ya, ya va a tener contenido nuevo, Raffi Tranqui No falta menos Ah, bien, bien Oye, tamo Hay que denieta Buenas, Raffi Jugando con el control no se compara con el control Por la... Por la hora Hara Fru Hay que ir No hay que ir No hay que ir Tenemos que ir T jogos No hay que ir Solo O Csche Voy a probar la ultima a ver si le sale, si no le sale, no le sale ¿Cual es el TDP? Si Ahí vamos Ralfi Vallesfor, ¿Vallesfor? ¿Quién es ese? ¡Papá! Ah, no, pero... ¿Qué huele yo puse? Ligerito me imagino yo que puse Ya sabía Pero bueno Vamos a ver que en esta partida vamos a tener que ser 2 contra 7 y la vamos a ganar Ojalá, ojalá Ralfi, usted sabe, usted sabe, Opa Opa, ganá Ralfi, ganá Es expansive de Ralfi Trump El momento de suprirte Número Son muy buenas Esta gente disparando Son muy buenas ¡Aaah! No me gustó como se ve eso No entiendo Como que disparo y el tiro Tengo que apuntar un poco más para arriba Para que le vaya derecho el tiro Está bien Buena Rafa, buena Toma ahí Buena Y ahora El 592 Está bien Le reboto el tiro Me traquea Pero yo te mato con Mucha suerte tiene Y ahora tengo un bach atrás Dami ¿Dónde el reboto de alado en la torreta? ¿Por qué? ¿Qué todo viene conmigo? ¿Qué pasó, bach atrás? ¿Qué pasó, bach atrás? ¿Qué pasó, bach atrás? Ah, no Está bien Ay, Dios Ay, Dios Ahí está Cómetelo Ahí te mataron Pero pégate a la pared T28 Ay, ese no se lo operaba Ligerito ese ¡Jajaja! ¡Uh, la Shagra Blue! ¡Opa, se viene la Shagra Chanche! ¡No, papá! ¡Un FB! ¡No! Ahí está Ahí está Ahí está Estoy contento ¡Ah, la Shagra Chanche! ¡Me va a ganar! ¡Me viene a buscar derechito a mí! La atrellita no lo está apuntando Entonces usted está bien Carga, carga, carga Carga, carga, carga Una, dos Tres Me lo cagar Vamos Por fin Primera victoria con Tier 10 De hoy Bueno Nan Bueno Rafi Nos vemos Nos vemos, que estés bien Igual